Con mucho cariño de la Cámara de Iniciales hemos preparado esta época, al igual que lo hicimos el año pasado, y estamos esperanzados que aquí vamos a lograr lo que queremos para nuestros iniciales, para nuestros empresarios, que se muestren, que le digan al mundo, a nuestro país, a nuestro Estado, lo que tienen para hacer. Y que todo nuestro Estado venga aquí, participe, nos apoye para que estos empresarios que hoy están aquí, mostrando y dando todos los filtros para que el país crezca, con ella pueda hacer. Amigos del Impulso, escuchábamos declaraciones del presidente de la Cámara de Industriales del Estado Lara, Joel Segura, previo al corte de cinta para dar inauguración formal a la Expo Cilara 2023 desde las instalaciones de un reconocido hotel de la ciudad. Encuentro que se estará llevando a cabo hasta el próximo sábado 30 de septiembre con diversas actividades, como ponencias con reconocidos invitados nacionales e internacionales, ruedas de negocios, exposiciones comerciales, un encuentro que permite fomentar el desarrollo empresarial y económico en el Estado Lara y en el país. El día de hoy han hecho presencias reconocidas autoridades del empresariado venezolano, como lo es Luis Pizela, presidente de Conindustria, así como otros representantes de cámaras, organizaciones y asociaciones de la economía del Estado Lara y del país. Es importante destacar que previo a la inauguración de la Expo Cilara 2023 se dio el bautizo oficial de la revista Impresa Valor Empresarial, perteneciente a la Cámara de Industriales del Estado Lara en conjunto con empresarios de la entidad. Quien reportó para el impulso en la Cámara de Luis Daniel Cambero, Ángelo Gallardo.